Vamos a comenzar aquí con la migra de Carlos Somoza Con este muy bonito se llama Perrín Juan del Río Con este muy bonito se llama Perrín Juan del Río Con este muy bonito se llama Perrín Juan del Río Con este muy bonito se llama Perrín Juan del Río Con este muy bonito se llama Perrín Juan del Río Con este muy bonito se llama Perrín Juan del Río Con este muy bonito se llama Perrín Juan del Río Con este muy bonito se llama Perrín Juan del Río Con este muy bonito se llama Perrín Juan del Río Con este muy bonito se llama Perrín Juan del Río Con este muy bonito se llama Perrín Juan del Río Con este muy bonito se llama Perrín Juan del Río Con este muy bonito se llama Perrín Juan del Río ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!